Desde la capital del carnaval, Cajamarca, a la comadre Zarela. Fuerte los aplausos. ¿Dónde están los aplausos? ¡Vamos a Zarela, vamos! ¡Vamos a Zarela, vamos! ¡Vamos a Zarela, vamos! ¡Eso! ¡Como la vena y las maquinas! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡El aplauso para Zarela! Aplaudan, pues. Yo he venido con todas las pilas. Yo soy hasta muy cansado saltando aquí. Pero ya sé por qué no aplauden. Porque todos están con los celulares. He venido... A ver, aló. El suelto es mejor. Oiga, he venido con una meneada para todos mis caseros. ¿Quieren una meneada? Pues la comadre les va a enseñar, caray. Chibolas, aprendan. Ya. ¿Quieren ver la meneada, sí o no? ¿Quieren ver la meneada o no? Listo. Muchachos, vamos a darle la meneada, ¿ok? Ahora, Zarela, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! Mueveche, ay, mueveche, ay, mueveche, mueveche, mueveche. Mueveche, ay, mueveche, ay, mueveche, mueveche, mueveche. Para abajo, para abajo, más abajo, abajito, sarenita, comadrina, que bonito, que bonito, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el servido, el servido Bien mis caseros, yo quiero que griten a viva voz ¿Cómo me conocen hoy? ¿La ardiente? ¿Qué me has dicho? ¿La ardiente? ¿La amante del Héctor? ¡Qué mala fama que tengo! Quiero, pero el día de hoy quiero malograr más mi fama ya Quiero, ¿quieres que, qué? ¿Que me voten? Ven para acá, mueludo, ven, ven Ven, 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 dime en mi cara Un cholito quiero, un tiernito, uno que recién está emplumando Ven mi amor, ven Los dos de muelas de oro, vengan para acá ¿Los dos de qué? Vengan, vengan Ya, avance pues, hijos Imagínense, si la muela lo tiene de oro Uy, ¿cómo? Zarela, a mí me han dicho que tú eres la comadre, ¿sí o no? No Yo soy el compadre, y compadre que no se come a la comadre No es compadre, ¿sí o no? Este gaf seguro te lo está comiendo en la vida real a su comadre Con la música ¡Oh, gemelos! ¿Dónde han dejado su cuerpo? Listo, ahí está Regresense y vienen bailando como deben ser Gemelitos, me lo voy a comer ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos a bajando, vamos 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 a bajando, ¡eso! ¡Dale, zarela, dale! ¡Dale, zarela, dale! ¡Dale, zarela, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, zarela, 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 zarela. ¡El aplauso! ¡Ay, listo! ¡Venga, para acá, pues! Mira. A ver, sonríe. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, con Muela de Oro! Ya, basta, basta, ya. Es que los de Muela de Oro son mi debilidad. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Edwin. ¿Cuál es tu nombre? Michael. ¿Edwin y Michael son hermanitos? Sí. Gemelos, claro. ¡Ay, ay, ay! ¡Esa merece una foto, una foto! Así fácilmente te confundes, Arela. Sí. Y no hay problema. Suave, que el compadre viene y te saca todas las muelas de oro. Oigan, escuchen. Hace un mes, la Fanny terminó su relación con el Héctor. Y yo lo estoy sacando a hacerlo gozar. Claro, pues, tengo que ayudar a mi comadre. Y justo, gemelitos. ¡Nya, ña! ¡Dos para los dos! Pero yo me voy contigo. Y tú vas a ser para mi comadre. Porque no, a los dos no puedo, no. No, no. Ya veo que ustedes son, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Cuántos años tienes? 22 años, colágeno. ¿Y tú? 22. 22 y medio. Les presento a mi comadre, a mi hermanita de saliva. Pero vamos a darle un espacito. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Fanny! Señoras y señores, la caja marquina neta de corazón. ¡Los Fanny! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Y ahora, ahora! ¡Vuelve, Los Fanny, muévelo! ¡Gosando, Fanny, gozando! ¡Vuelve, Los Fanny, muévelo! ¡Gosando, Fanny, gozando! ¡Sanguchito, sanguchito, 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 sanguchito! ¡Sanguchito, sanguchito, 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 sanguchito! ¡Vamos, Fanny! ¡Vamos, Fanny! ¡Vamos, Fanny! ¡Vamos, Fanny! ¡Vamos, Fanny! ¡Vamos, Fanny! ¡El aplauso! Comadrita. Hoy si nos sacamos la lotería hoy día Hoy día nuestra muda prueba Hoy La muda Díaz que ya no prueba ya Exacto, hoy con más ganas Hoy comadre ¿Existen tus pantalones para hombre? Está apretado ahí, no lo dejan ni respirar al pizgo Hoy todavía se hace así, así Pobre su pizgo Pero ¿por qué te preocupas? El pizgo está bien Hoy comadre me les veo igual Igualito, eso Pero uno raspao la ceja, el otro no Eso no importa, con la ceja no se hace Yo me pregunto, ¿a mí estará raspao el que te cuento? También, con teja, con teja ¿Qué opinan ustedes? ¿Tará raspao? No, ni siquiera lo ha visto A ver, venga para acá Venga, venga, venga ¿Cuál es para mí? Yo este para mí Es para mí, es para ti El raspado Para que te raspe Ay comadre, mejor hay que cambiar No, no, yo me quedo con ¿Qué te llamas? ¡José! ¿Qué te llamas? Me quedo con José Uy comadre, me saqué la loterita con huella de oro Aquí también lo tiene dos Pero más chiquito, dice Chato igual que del viejo No, dicen ¿Y tú cómo la tienes? Regular, regular A ver, enséñame No, yo quiero aquí Vamos que para allá No, yo quiero aquí, a ver No, seas golosa también A ver, enséñala paloma tú ¿Niño? Tú dirás comadre No, gafa, delante Imagínate, no hay astismos que te pueden ojear Más que lo va a enojear, gafa Eso es lo de malo, gafé Claro, gafé ¿Y tú qué tienes ahí? Aprovecha ¿Qué tienes? ¿De terrenos, casa? Haciendas Está bien que me desaparece del viejo Recuerda, la mitad de la hacienda también es de él Hay bastante, bastante Mucho ¿Para mí más, di? Sí, la mitad y un poco ¿Y te vas a dejar? No, ¿cómo crees que me voy a dejar yo? Am sacs la mierda Ahí está Hemos traído un regalito, ¿verdad, Fanny? Sí ¿Pero saben qué? No, pe, comadre El que nos pejea mejor Por eso, pero lo voy a coger No me acaban A ver, yo me voy a parar aquí El que me pejea mejor Se lleva el premio Por favor Reguetón, muchachos ¿Ok? Yo no voy a bailar Solo me van a desear, ¿eh? Dale, dale ¡Ahora! Y como dice Y como mueve Y como mueve Mueve, 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 mueve Y como mueve Y como mueve Y como mueve Mueve, 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 mueve Tengo todo lo que quiere la guacamoma Toma, toma, quince rebas Tengo todo lo que le ama, melón Baño y saborón Mueve, 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 mueve Tengo todo lo que quiere la guacamoma ¡Mueve, mueve, 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 mueve! ¡Mueve, mueve, 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 mueve! ¡Mueve, mueve, 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 mueve! Cómo lo moverán, imagínate Y es que no me han visto a mí Pero no lo voy a mover por ahorita No va, es más tarde, lo movemos Pero venga, a ver los dos Joshe uno, ven para acá Joshe dos, ven para acá No, ese es de mí, comadre Igualito, son los gafos también Te escuchó que lo tienes grande Ya quiere venir a vos ya Golosa ¿Quién ganó más en perrear? ¿El uno o el dos? A ver, ¿el uno? Miren, él va a ser el uno El de la comadre Y él es el de mí ¿Quién ganó el de la azarela? El mío ganó Es que está más arrecho, aguántate Te va a hacer pero sacar los ojos Como de la chiva Vamos a ver, ok, lo definimos Una bulla para el uno Como ya perdiste, yo te vacuno Una bulla para el dos Ya está Siempre yo ganadora Me quedo con lo mejor ¿Qué? Después que le he usado, está bien Siempre comes mi baba de mí Y después tú lo recibes De nuevo, vuelta Pero igual, esta camisita chiquita Toma, si quiere, ya sin pena No va a entrar en ese cuerpo Mira, ven También su costilla Muy bien Uy, pero ¿Un besito quieres? ¿Con la lengua? ¿Con los labios? ¿Con cuál labios? ¿De abajo o de arriba? Los dos quiere, comadre Primero empieza, fue de abajo Yo digo que falta de marido Lo vuelve loca mi comadre Ya me he conseguido Mira uno ver Corazón Ay, tranquilo, marcial Cuídate, cuídate Claro Claro Y el día de hoy Qué rico, ves Hoy se han puesto colonia El día de hoy Vamos a presentar Ay, se han bañado ahí, comadre Están gollendo rico ahí Medio a Así, Marseña Hace patito Agarra, chulo, agarra Más abajo Qué pendeja ¿Quién habló eso? ¿Cómo? ¿Te gusta el Héctor? ¿A quién le gusta a mi viejo? No sé, a la gringa de acá Yo le mandeo a ¿Qué ha dicho? Señoras y señores Él no es mujeriego A él le gusta colaborar Él es El Héctor Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Y ahora, ahora Vamos a ver, Héctor Zapatea Dale, 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 héctor ¡Ese que acabó, chas señores! ¡El Ablanzo! ¿Cuántas veces digas? A mí ninguna, porque ni cosquillas me hacía. ¿Qué te voy a hacer cosquillas también tremendo hueco que te encontré? Te haces la gafa y me engañaste, virgen, virgen. Pero es que mejor, pues grande, viejito. ¡Grande! Me asumaba con todo y piernas ahí. Y te ríes todavía porque sabes que es verdad, pues. ¡Compadrito! El día de hoy me he conseguido mi hosh y ha bajado abajo, me está esperando. Pero ven, te quiero cantar una canción. ¿Ah, me quieres cantar una canción? Sí, te canto porque es la última vez que te dedico a algo ya. ¿Sí? Un ratito, comadre, bate para atrás. Espérate, ahorita te la doy piensas. ¡Sí, ya no es tuyo! No, no, ven acá, mi amor, ven acá. Chistoso te crees, ¿sabes? A ver, confadrito, ¿ya? ¿Qué? Mi hosh me está esperando y quiero despedir como se despide la última vez. ¿Lo ves? Mira, la muelda de oro. Esa muela, no es de oro, esa pintado, no es de oro. No es de oro, no es de oro. No es de oro, es de oro. Hoy yo voy a casarme vestida de blanco y chandel. Con un hombre que me dará su nombre. El que tú me negaste, hoy te arrepentirás. Compadrito, dame un chap si quieres ahorita, pero... No, 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 no. Bueno, lo que te haces. Todos quédate ahí a no me amaren. Ya no te llego. Pero ahí nomás dijo. Piensa que le vamos a rogar más bien, compadre. Encima que se ha gastado toda la comunidad y a la vuelta. Ve viejo por este, quédate conmigo. Pero vieja, yo vengo en tu tras y te encuentro con ese gafeteado de allá. Él te ha presentado unos caseros de la comadre. Caseros van a ser. Es seguro que has visto hoy día en la mañana, di. No, ahorita recién nos vimos, di. No, di. Pero sí, di, sí. No, no, yo también. Compadre, no te olvides detrás de la pirca, ¿te acuerdas? Calla, comadre. Ay, lo que... Ladrabas como un perro. Ay, Dios santo. Ay, comadre. Tanta que dices que tengo un cuento, vieta de pena. Ya, Fanny, ya, no me des cólera ya. Porque hoy día no he venido solo. He venido acompañado del hombre más guapo de Cajamarca. Uy, uy, uy. Sí o no. Uh, había una bullita, Pepa. Ya saben quién ustedes, ya. Paso hermano del... ¿De quién? Paso hermano de quién. Señoras y señores. Ha llegado el momento de presentar al hombre cajamarquino más deseado por las mujeres. Él es el piedrón, mi doble, el Checha. Oye, ese doble de Joe, ¿no? Dale, Checha, dale, 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 dale. Chachita, dale. Chachita, dale. Chachita, dale. Chachita, dale. Chachita, dale. Chachita. Chachita, 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 chachita. ¡Qué bonito, chachita! ¡El aplauso para el Checha! Uy, compadre, ven para acá Ven para acá, compadre, que te vas por atrás Tú sabes que acá hay mujeres muy hermosas, ¿sí o no? Bellas, mira, ve Claro, acá en Trujillo hay mujeres bellas, hermosas, ¿sí o no? Mira, mira, ve Uy, ahí, ahí Por acá, ve Uy, se ha pintado la boca como... Amiga, ¿de qué circo vienes? Checha, bonito, pues ¿Cómo estás, hombre? ¿Te he entrenado allá para que vengas? No, mira, nosotros hemos venido regalones, regalones, ¿no, compadre? Claro, ¿por qué? Porque estamos solteros, ¿no? Claro, no solteritos Pero eso sí, a la gente más pilas, pilas Tienen que estar pilas para regalar ¿Dónde están más pilas? Uy, ay, ay, estaba A ver, vamos a ver la parte de acá y la parte de allá Uy, ¿dónde vas? Uy, aquí está el regalo, hombre ¿Dónde, compadre? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Desde que el eniatero lo quitó su mujer, está traumado ya Uy, sí Por culpa del eniatero, mi relación está en peligro ya ¡Peligro! Es que te lo tenía un palo más grande Ven para acá, compadre, no tengas miedo Acá las chicas no muerden No muérdense o no Ya ves, ya te he dicho Él no es el rondero El rondero tengo miedo Al rondero Ya, ya, ya Ya, dile, compadre Entonces, vamos a hacer, dijo, una pequeña, dijo, batallita aquí entre estas dos partecitas Y el que grita más fuerte, le regalamos la mochila La mochila Claro De punto B de Darius ¿Sí o no? Punto B de Darius Punto B de Darius A pocos, hombre, a pocos ¿Quieres ver? Mira, una bullita, mira, de acá para acá ¡Una bullita! Ya ves, compadre, ¿sí o no? Ahorita vas a escuchar el verdadero poder, compadre A ver, mi gente, de esta zona de aquí ¡Una bullita! Empate, empate, ¿eh? Empate Yo me cambio para acá Fuera de aquí hoy Si todos te creís No pierdo una fe Por si pasa, una besita más Una besita más Ya, ya Una besita más No me dejen quedar mal, pues, ya Es que acá hay más gente, pues Póngase para acá, póngase Bonito, es mi gente, hombre Póngase para acá Ya, tranquilízate hoy Parece tu abuelita pancha Ya, una bullita de la mitad para acá, ya Uno, dos y tres Aquí no vamos a hacer bullita Aquí vamos a decir El cheche es cachudo, pero bien fuerte, ya Bien fuerte Oye, compadre Ya, tú, ya tu gente ha gritado, ya Tranquilo, hombre No, así no, así no Ahora sí, vamos, con fuerza El cheche es cachudo A la una, a las dos y a las tres Así está, así estamos, mira Ya, ya, cállate Aquí ganó esta gente, así que No, no, ya, cállate, sí, mira Lo vamos a botar la mochila Espera, creo que lo puse mi cargador aquí No, no, no hay Gracias a punto B de Darius Acá en Chiquillo Ya, gente, a ver, a ver Vamos a botar hasta arriba A la una Acá A las dos Y a las tres Se me ha pisado la pita No, no, eso no Eso no, o sea Está viejo No, no Está viejo, pero todavía vale Vamos, y ahora sí A la una Todavía vale Todavía vale Y a las tres No, 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 no 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 Ay, déjalo Ay, déjalo Sus pelos Ay, déjalo, déjalo Ya repartes A la mitad cada uno Oígaste Oígaste, oígaste Oígaste Ay, chinita Ya, ven, para bailar mejor Voy a sacar una pelea Ya, va a estar peleando por una mochila Hombre Déjalo ya Déjalo Señito Señito Cuidado se caiga Si no vale que peleen Ya, ya Hasta que se peleen Vamos a hacer Hoy día estamos Regalones, compañeros Regalones Así como la Fanny Como se regala a Miguel Monte Así estamos Así estamos Mejor toma tu cerveza No, no No seas regalada Como vos Que te regalas a la comadre No, mira Oye, ya pues Oye, ya está tu marido Oye, ve Ya ves, compadre Nos sorteamos No, no, no Y ahora sí Vamos a llamar acá al escenario Dos chinas Pero pilas Peque suban Al toque nomás Una Gavidia ¿Alguien se ha pedido a Gavidia? ¿Ah? Gavidia, Gavidia Por allá viene, ves Ahí está Ah Ya, al toque, chicas Saltoca, al toque Ah A ver Ah, con que así estabas Hola Sí, dos Hoy da miedo Da miedo que se desarme Gavidia Bueno, no sé Gavidia No, no, no Para mí me ha dicho No sé Bueno, al toque nomás Vamos a hacer aquí un concurso Al toque nomás rápido Venga para acá La primera participante Uy, ey, ey Tú con quién quieres Con el Shecha o conmigo? Con el Shecha Oh, ya ves Ahí está Ahí están también Cotejitas Ven tú para acá Tú ven a mi lado No, te voy a preguntar Por si acaso digas Hay que preguntar No, hay que preguntarnos ¿Sí o no? No, no No, no Hay que preguntarlo A ver ¿Con quién quieres? Con el Héctor Acá no te vas a hacer Con las tuyas, compadre Mira, lo vamos a explicar Mira Va a haber regalitos Para el ganador Para el que el mejor Mejor lo hace Va a haber un premio Ustedes ya saben Una movidita Ah, por hombre ¿Qué trata? Ya, mira Va a tratar Supuestamente Él va a ser Tu novio ¿Su marido? No, novio Es lo mismo Sí Ya Supuestamente Él es tu marido Y la encuentras Con ella Con otra mujer Y tú le vas a reclamar Así como tú Lo reclamas A todos tus expes Dices ¿Por qué estás con él? Ya Pero la parte más interesante Va a estar Cuando tú vienes Lo vas a cachetear así ¿Cachetear? Es profesional La actuación profesional ¿Ya? Despacio No me das Por favor Ah, ya ¿Tú lo tenés preparado La escena, di? Ya, hoy te da ¿Ves? Ya A ver Ahí, ahí Te vas a acordar Vamos, empezamos Ay, ay, ay Dijo Dame tu mano Ay, China dijo Desde que le dejaba La fan Yo contigo Ya estoy muy feliz Te juro que no tengo Ni una mujer Ni una Solamente Tú eres la única Nomás ¿Y la comadra? Es mi pasado Fue mi agarre Nada más ¿A ti te gusta Estar con varia? Sí Pero era antes Ahorita he cambiado Ya Lo que pasa es que No te rías Apur ¿Qué hora se va a entrar ahí? Perrealo, perrealo Perrealo Justo cuando estábamos a punto De darle un beso No Apur No puede ir Vamos, dale, maestro Vamos, dale, vamos, dale Ahora sí ¿Ok? Y una Ahora Pára, 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 p Espera, no, tienes que venir en hojadas. En hojadas, cachetea. Tú conoces que viene. ¿Puedo reclamarte? Cachetealo, cachetea. No, no, Tobías, despuesito, a poco. Cuidame. Dale, dale, de nuevo. Héctor, Héctor. Ya sin música, ahí nomás que llegue. Y todo esto gracias al quinto aniversario del Edén de las... Colónias. Colónias. No hay más. Continuamos. Vamos. Y así como te estaba diciendo, mi amor, tú eres la única en mi vida, dijo. Apúrate, voy a pedir matrimonio. Entra, entra. Entra, entra. Oye, tú, ¿qué haces con ella? ¿Ah? ¿No te contentas conmigo? ¿Ah? No, 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 no. No, 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 tienes que darlo de verdad, de verdad. De verdad. No, Dios, de verdad. No, no, de verdad. Dale, mamá. Dale, 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 dale. Dale, no. No, no, no tan fuerte. Ya, ya me dio ya. Sí, ya me acabo de daría. No lo he visto, no lo he visto. Ah, si nomás me das, pero despacio, si no. ¿Ya? Ya, ya. Espérate, espérate, espérate. Yo no te he sacado la vuelta. Ella se ha metido. ¿Y cómo quiere que yo les pedí matrimonio, ah? Lo que pasa también es que tú ya las noches ya no haces nada, pues. Uy, ay, ay. Ya no te mueves como antes, pues. Por eso también. No, no, no. Mal, 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 ¿ah? Tú tienes que estar solo conmigo. Si no, nuestra relación va a estar en peligro, ya sabes, ya. Ay, 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 compadre, ¿qué fue? Ya. Y ahí terminó la escena, ahorita te toca a vos. No, ya no, ya, gente. No, ya no. Te toca a vos, pero tú sí le vas a dar una cachetada de verdad, ya. Para que aprenda este. Ya, al toque. Ya, aquí está. Con ella estabas, con ella, con ella. Con ella. Ay. Dale uno, pero desmaya, luego. Dale uno. Ya, se agarra el micrófono, agáfate algo. ¿Cómo que le vas a hablar? Ya, dale. Una, dos. Así, así. ¿Ya quieres? Y en la discoteca bailaban así. ¡Echo con el lunes! 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 ¡Ah, oye! ¡Ah, ah, ah, ah! O sea que, o sea que a ella sí lo hace gritar, ¿no? ¿Qué te crees? ¿Ah? Mira, ¿sabes por qué? ¿Por qué? A ver, dime por qué. Es que ella lo mueve bien, pues. ¿Qué voy a hacer? Sí, yo también te muevo bien. ¿Y por qué no te contentas con lo que tienes? No, pero, ¿qué? ¿Lo mueves? ¡Eso! ¡Así! ¡Así me gustas! Bien, bien. Oye, tú eres mi mujer. ¿Por qué lo tienes que sumar? ¡Papare! Ya está. Bueno, ahora sí, vengan las dos chinas acá adelante, el público va a decidir quién lo ha hecho mejor. Con un bailecito, ¿no? Un bailecito, claro que decida, pues. A ver, un guaino. Bueno, para adelante, para adelante. Un guainito, un guainito para decidir. No, gente. Mira, han dejado de al lado sus quijadas de sesión. Un guaino. Un guaino. Un guaino. Ya, acá. Un guaino, un guaino. Y ahora. ¡Dale, dale, 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 dale! Double, triple, double, double. ¡Puentecita! 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 Bueno, bueno, vengan chicas a toque, para ver la ganadora, toque, vengan pa'ca, vengan. Apúrese, una pa'ca, otra pa'ca, ¿ya? Apúrese, que tu mamá hoy se enoja por llegar tarde a tu casa. Apúrese, maldiciado, viene y llega a la armita y saca tu gafera, apúrese. Bueno, a ver, ya, vámonos, a ver, ¿cuál es tu nombre? Ya, tú pregúntale el nombre de tu mujer. ¡Ja, ja, ja! ¿Encima que me cachetea? ¡Ah, por qué hombre! Ya, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo no sabes cómo se llama tu mujer? Aprende, mira, él sabe cómo... Es que yo no sé cuál de ellas es, pues. Es que te dejaron sin nariz, ella. Ya, ella, ya, la cachetada. ¿Cómo te llamas? Anabella Gaviria. ¡Anabella Gaviria! ¡Ah, la Gaviria! ¡Ah! Ya, la gente va a decidir, ya. ¿Por Anabella o por...? ¿Qué te llamas más? ¡Ah! Se me olvidé, estaba nervioso. ¡Florinda! ¿Ah? ¿Qué? ¡Ah, ya, ya! ¡Zarena! ¡Cacinta dice! ¡Ya, ya! ¡Dale, dale! ¡Una bulla, dile! ¡Una bulla por Gaviria! ¿Qué te llamas más? ¡Ah, ya! ¡No hay! ¿Ves por qué me pegas? ¡Ya, otra! ¡A ver, ahora sí! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Vamos! ¡Una bulla por... ¡Ah, ya! ¡Pues sí! ¡Una bulla por Melisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Qué es Melisa? ¡Una bulla por... ¡Elizabeth! ¡Ay, nada! ¡Diste, pues! Los regalos los voy a aventar a ustedes. ¡La última, la última! ¡Una bulla por Gaviria! ¿Su tío no mata que grita ahí? ¡Una bulla por Elizabeth! ¡Una bulla por Elizabeth! ¡Una, las dos! ¡Dale, que se repartan! ¡Se ha hecho una zapatilla cada uno! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Para ella dale este premio! ¡Pero sí me alforja nomás! ¡Ya ahí! ¡Listo! ¡Este sombrero está bueno! ¡Ay, déjalo! ¡Está bueno! ¡A ver, yo me jugaré con tu mujer así! ¡Mira, compadre! ¡Ya ves! ¡Mira, ve! ¡Bueno! ¡Ahora sí! ¡Damos, dijo, el pase! ¡A la mujer del... ¡Señoras y señores! ¡Ahora sí! ¡Ha llegado el momento! ¡Y por si acaso! ¡Ella no viene de regar su chacra por las botas! ¡No, no, no, no! ¡Señoras y señores! ¡Desde Cajamarca también viene! ¡La gran Arminda! ¡Un grito para Arminda! ¡Hola, hola, hola! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Muébelo, mámelo! ¡Aminda! ¡Muébelo, móvelo! ¡Amida! ¡Muébelo, muébelo! ¡Amina! ¡Eso! Buñacita, 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 buñacita ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ah, ah, 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 mira! ¡El aplauso para ella! A ver, chichita, ¿cómo vas? No estoy emocionada de verte, imagínate ¿Así? ¿Así? Nadita, nadita, ni por si acaso estoy feliz de verte Más bien estoy feliz de verlo a las dientes ahí más preparada Pero vete más acá, puermindita, no seas así ¿Qué haces vos aquí, ah? Acá todo es solterito ¿No te cansas de venir a donde no te invitan? ¿Ah? Sí me han invitado Ah, sí te han invitado ¿Tú no te quedaste con el leñatero? Ahora, pues, ve Ay, qué rico el leñatero, Cholo Es si me lleva la luna, pues Ya te he dicho, por la culpa de ese leñatero Nuestra relación está en peligro Por eso te compuesto una canción ¿Quieren escuchar la canción? No, no quieren No Ay, qué, te voy a creer que me has creado la canción La canción nuestra relación está en peligro, ¿verdad? ¿Quieren escuchar? Por culpa del leñatero Por culpa del leñatero Ahora sí Todos ¿Dónde está el aplauso? Viene esta hermosa canción, señores El show del Gafo y su elenco Con esta hermosa canción también Oye, chacha, tienes que cantarlo todo pulmón, ¿ah? Márquelo, maestro Él sabe cantar Y ahora Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Al arriba Y un saludo Celulares arriba, celulares arriba Lo grabamos, señores Eso Márquelo, maestro A mí me encanta Márquelo, maestro Márquelo, maestro Subes un tiktok y yo no estoy Subes una foto y yo no estoy Si no me presume yo ya me voy Nuestra relación Está en peligro Peligro, peligro Subes un tiktok y yo no estoy Subes una foto y yo no estoy Si no me presume yo ya me voy Nuestra relación Está en peligro Peligro Pase una foto a mi ladito Baila este tren a mi ladito Si no me presume yo ya me voy Nuestra relación Está en peligro Como, como, como Pase una foto a mi ladito Baila este tren a mi ladito Si no me presume yo ya me voy Nuestra relación Está en peligro Baila este tren a mi ladito Suboteando, suboteando, suboteando Suboteando Oye que bonito, que bonito Como, 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 como Si, dale a lo Oye, chesa, gana Oye, chesa, gana Dale con amigos y yo no voy Dale a las fiestas y yo no voy Si no vas conmigo pa' que estoy Nuestra relación Fuerte, fuerte Está en peligro Está en peligro Estén peligro Está en peligro Sales con amigos y yo no voy Sales a las fiestas y yo no voy Si no vas conmigo pa' que estoy Nuestra relación Está en peligro Ahí, 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 ahí Si no vas con amigos Salte conmigo Si vas a la fiesta Baila conmigo Si no andas conmigo pa' que estoy Nuestra relación Está en peligro Si no vas con amigos Salte conmigo Si no andas conmigo pa' que estoy Nuestra relación Está en peligro Todo es peligro En nuestro amor Y con peligro Todo es mejor Llegamos juntos Mejor Mi amor Si si mi vida Sería peor Todo es peligro En nuestro amor Y con peligro Todo es mejor Llegamos juntos Mejor Mi amor Si si mi vida Sería peor Eso Esa sampa te ha dicho Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Para ti La chacha y la vida Vamos a patear Chacha Vamos a patear La chacha Vamos a patear La chacha Vamos a patear La chacha Todo es peligro En nuestro amor Y con peligro Todo es mejor Llegamos juntos Y por mi amor Y por mi amor Sin ti mi vida Sería peor Todo es peligro En nuestro amor Y con peligro Todo es mejor Llegamos juntos Todo es peligro Y por mi amor Y por mi amor Si si mi vida Sería peor Dale, 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 dale Muévelo, muévelo, muévelo así, muévelo, muévelo, muévelo así, muévelo, muévelo así, muévelo así, muévelo así Y los brazos arriba, las manos arriba, los brazos arriba El show del gajo hizo el disco ¡El aplauso! ¡Puérdenos, aplausos! ¡Palmas, palmas, palmas! Muchísimas gracias por ver mi asesha Espero que se hayan divertido, muchas gracias, cinco años, ¿verdad? No, cinco años fue mudo ¿Cómo? Arbindita, ya ves, por eso nuestra ración está en peligro, muchas gracias al Edén de las Colonia Pero deja mi habitante, ¿qué pasa? Muchas gracias, cuídense mucho, Edén de las Colonia Muchísimas gracias, hasta luego, cuídense